...al toque, ahí ahí no sabemos quién va a llegar antes, está muy disfrutada... ...María de la Vé... ...y otra va a ir, María de la Vé... ...y otra va a ir, María de la Vé... ...y otra va a ir, María de la Vé... ...no sabemos, no sabemos, el futuro es por la vida de la Vé... ...y la va a ir, es purísima, en esta final con el día, muy debilante, muy emocionante... ...María de la Vé... ...el orden te lo doy yo, 29 y 27...